Tu conocimiento lo pones al servicio de la sociedad para resolver problemas. Este premio de la Royal Society of Chemistry del Reino Unido es uno de los premios más prestigiosos que hay en el campo de la catálisis homogénea. Hemos sido capaces de proponer a la comunidad científica una ruta alternativa para trabajar con metano como material de partido. Utilizando la menor cantidad de energía posible, porque gastar mucha energía no es sostenible, y produciendo la menor cantidad de residuo posible. Hacer contribuciones que son absolutamente novedosas te produce un subidón de adrenalina. Nosotros trabajamos fundamentalmente con hidrocarburos. El metano, a diferencia de los otros hidrocarburos con los que hemos estado trabajando antes, es un gas. Y claro, trabajar con gas es más complicado. Además de la gasolina y de todos los combustibles que salen de una petroquímica, también salen una gran cantidad de sustancias que luego se utilizan para la síntesis de otras moléculas que consumimos a diario. Por ejemplo, el ibuprofeno, aspirina, no me quiero olvidar de los plásticos. La Royal Society ya me reconoció el año pasado con la categoría de Philo. No es una categoría a la que accede cualquiera, y eso supone que el trabajo que estamos haciendo aquí, en la Universidad de Huelva, desde hace 20 años, pues es un trabajo que es competitivo a nivel internacional, que estamos reconocidos mundialmente por los colegas que trabajan en el campo de la catálisis homogénea y seguir pensando qué problemas podemos resolver y qué nuevos retos podemos encontrar.